Bueno, seis y doce minutos, ahí vamos, ¿eh? Bueno, ayer han vuelto los alemanes a su casa y con este famoso cantito generó que era bastante controversia en la Argentina el divino botón, digamos, ¿no? Lo de los gauchos, ¿no? Sí. Gauchos, gauchos, gauchos. En el mundo se nos conoce como los gauchos. Sí, claro. Sí, pero bueno. Un poco de sentir humor también. Hay gente que se lo tomó en serio, ¿no? Sí. Nosotros algo hubiéramos hecho y también se ganaba. Fueron acusados de nazi, cualquier cosa. Pero bueno, que se... Bueno, lo importante, lo importante, importante, importante es que, bueno, de todos los detenidos que había, de todos los detenidos que había, o que hubo, mejor dicho, como consecuencia de los incidentes ocurridos el día domingo en el Obelisco y el Real Doves, hay en los días de hoy una versión muy pesimista respecto a la cantidad de detenidos que quedan y una un poco más presentable. Ah, sí, sí. La versión pesimista la da esta mañana el día de Octarín que cuenta que quedó un solo detenido. ¿Uno solo? Un solo, sí. Un solo culpable. Un solo detenido por el... por los incidentes graves, saqueos, robos y agresiones y heridos que hubo el día domingo. ¿Por antecedente? Bueno, quedó uno. Sí, sí, por antecedente. Una versión un poco más presentable, bastante más presentable que esta de la Nación, que quedan dos. Ah, mira vos. Menos más. Que es una cosa distinta. Es una diferencia... ¿Es tan mucho? Es que es el 100% Es el 100%. Claro. Es una diferencia del 100%. Es decir, un detenido es una cosa impresentable, dos es algo distinto. No por lo que pasó el otro día, aclaremos, sino porque tienen causas pendientes por robo y lesiones. Y de los 120 detenidos, de los 118 ya liberados, ninguno estaba en el Banco de Datos de Violento del Fútbol Argentino. Bueno, en cualquier caso... Esto por la versión de que eran barras de Tigre y... de Tigre, perdón, de Independiente y de Chacarito. Sí, más allá de los detalles, a mí lo que me importa acá es que estamos claros que un grupo de forajidos puede durante varias horas saquear, robar, romper, lastimar, pegarle a la policía, convulsionar a una ciudad, prender fuego a cosas, ¿eh? Y estar detenido menos de 48 horas. Esto es lo que me parece que es en la Argentina una política de Estado. Es verdad. En algún momento van a meter en cano los convociantes. Omar Frente es el que discurso la libertad de los detenidos. Los locales se han quedado rotos, la gente quedó espantada, esto quedó sucio, no importa nada. Así es la cosa. Ayer el secretario de Seguridad Sergio Berni un comentario que, la verdad lo digo, me extraña de él. Como me extrañó alguna vez un comentario que él corrigió posteriormente con el tema de comparar no sé qué con Escobar Gaviria, ¿sabes? ¿Se acuerdan que fue un comentario? Berni ayer le apuntó a los jugadores por el tema de la seguridad, ¿no? Dijo que ninguno le consultó sobre si era seguro concurrir al obelisco. Imagínense ustedes, ¿no? Los jugadores que son 20 personas, 22 más el técnico, más un par de gente de su compañía, tiene que ir al obelisco donde una banda de forajidos sin ninguna clase de contemplación con nada y sin que la policía actúe rompe una ciudad. Y los tipos tienen que ir ahí a poner la cara, chocho de la vida, a ver si les pegan. Claro. Entonces, es una cosa. Es un comentario tan desatinado como el que se dijo ayer también, creo que Berni lo dijo y otra gente también lo repitió, que bueno, que es mejor un conjunto de comercios rotos que un tipo lastimado, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que es un modo. A más pedazos del tipo de la sopatería. Sepamos que este es... Lo que está bueno es saber cómo son las cosas, ¿no? Así no nos quejamos menos. Así son las cosas. La gente tiene que pasa esto, la gente rompe, incendian, destruyen, lastiman, lastiman a la policía, a otra gente, le tiran pedazos a los autos donde por ahí van las señoras, ¿no? Y finalmente la culpa la tienen los comerciantes y los jugadores de la selección y los detenidos salen en libertad poco menos que... O sea que los van a meter en canadas pobres comerciantes. Inmediata, inmediata. Bueno, asunto número uno. Asunto número dos, por la AFA más o menos complicada, de acuerdo a los informes que uno lee ahí de todo, digamos, entre la AFA y la FIPO porque el tema de la venta de entradas, el señor Huelan está detenido en una cárcel de Río Janeiro, ¿eh? Sí. Estuvo cuatro días prófugo. Recordemos que el tipo... Detenido, sí. Recordemos que Huelan, que es el director ejecutivo de la empresa que la FIFA contrata para la comercialización de la entrada, hace más o menos 15 días lo habían detenido, después lo largaron, después lo volvieron a llamar para que declare y el tipo se profugó. Sí. Y ahora finalmente se entregó, lo detuvieron. Sí, sí. Bueno, ahí estamos. Bueno, yendo al territorio local, tenemos el caso del señor Boudou. El caso del señor Boudou incluye que el juez Bonadillo, un juez federal, le otorgó finalmente la postergación de la declaración indagatoria por el tema de los papeles del autotrucho. Debía declarar... Hoy, si no me equivoco. Pero lo postergó por unos días. Pero, pero, dijo, si no se presenta, le va a pedir directamente el juez el juicio político. Ah, la pelota. Le pide al Congreso que se lo desafuere para mandar a detenerlo con la policía. Ah, la pelota. Bueno, nada. Este es un tema que se ha vuelto completo y absolutamente, por donde lo mires, imposible, inviable, ¿no? Este presidente está en Brasil, el vicepresidente es el presidente en ejercicio, que está en este estado de cosas. Debe gozar de este privilegio que le otorgó el juez Bonadillo para no hacer el papelón de que el presidente de la república en ejercicio está declarando un juzgado no por un asunto de espionajes o de cosas políticas, sino que está o de alguna delito así como sofisticado, digamos, ¿no? Declarando por los papeles de un auto. Bueno, ayer el vicepresidente obtuvo un apoyo y dos críticas. Fue visitado ayer por Luis de Lía, siendo presidente, bueno, el presidente recibe a quien le parece. Una diputada nacional que es señorista, la diputada Julia Argentina Perié, dijo, si para el juez Bonadillo es culpable, pues, señoras y señores, que vaya a preso, dijo. Mira. Así que, bueno, y después el que en algún momento del día habló fue el ministro del interior de Florencio Randazzo. Hoy la nación le da una página entera al tema. Randazzo admitió que el gobierno al gobierno bien no le hace que Boudou esté procesado. Un comentario que subraya aún más las distancias que hay no solamente ya entre Randazzo y Boudou, sino en gran parte del gobierno y Boudou, ¿no es cierto? Bueno, mientras tanto la presidenta de la República está en fortaleza, a ver si, en la reunión de los BRICS. Los BRICS son un conjunto de países, todos ellos vinculados por sus características de desarrollo económico están en vías de superdesarrollo, China, India, Brasil, China, India, Brasil, Sudáfrica y Rusia, ¿no es cierto? Bueno, ellos ayer se han reunido, crearon un banco de fomento, lo típico, digamos, inventaron un banco para empezar entre ellos. Bueno, qué sé yo, este, lo más relevante que pasó fue que lanzaron al mercado un banco de fomento propio de los BRICS que va a tener sede en China, en Hong Kong, con un fondo de 50 mil millones de dólares que debe ser nada en comparación con la guita que tiene el Citibank o el Morgan, lo que sé, pero no importa. Van a prestarse plata entre ellos para comprarse y venderse cosas. Bueno, mientras tanto, el propósito de la Argentina allí, invitada a la Presidenta de la República es conseguir apoyo frente a los buitres, así que la opinión de la India, por ejemplo, o de Sudáfrica puede ser vital en el curso de los aconecimientos económicos argentinos. ¿Ah, sí? Bueno, sí, los diarios de hoy subrayan todos que la Presidenta está allí buscando apoyo que lo va a conseguir, algo van a decir de los buitres, que son los hijos de su madre, de la justicia norteamericana, pero bueno, eso no sé, está bárbaro, pero no sé qué sentido práctico puede tener. Uno de los datos más relevantes del día es el de la inflación del mes de junio que ayer el INDEC dio a conocer, ustedes saben. La oficial. La oficial, 1.3. 1.3 quiere decir 15% anual. Cuando no anualiza, el 1.3 da 15% al año. La inflación medida por los privados da 40% al año. A la pelota. Y otra vez hemos vuelto, aún considerando que esta inflación es de las más altas que ha presentado el INDEC, de toda la secuencia que arranca en el año 2007, desde que el INDEC fue intervenido y empezó a generar números cuestionables, este dato de inflación, si no es el más alto, le pegué la espalda, debe ser el más alto. Nunca llegamos a aceptar 1.3. Si yo no mando la polémica. Siempre era 0.8. 0.8, 0.7, 1.1. Entonces, otra vez se amplió mucho la brecha con la inflación medida por los privados que se había cortado en enero cuando el INDEC admitió algo. Así que estamos de vuelta a la misma. Los problemas que parecían resueltos vuelven a presentarse, no digo agravados, pero en todo caso imitados. Vuelve a lo mismo. En la inflación, según las medicinas privadas, serias, la entre 2 y 2,3%, la del INDEC da 1.3. Ahora, si no miren los precios, porque claro, se pregunta, a ver, ¿y esta gente cómo toma los precios? Y bueno, hay que tomar los precios cuidados y suponer que la gente, toda la gente, compra el precio cuidados. Claro. Cosa que no ocurre, como ustedes bien saben. Ahora, hoy esta mañana, la contratapa del diario de un mito financiero da cuenta de algunos precios mirando el producto del producto y estamos claros que hay precios que han subido en 6 meses en este semestre del año el 100%. ¡Qué barro! Por ejemplo, el récord se lo lleva el estacionamiento. ¿Cuánto? Medido, el 114%. Después tenemos el boleto de colectivo que se lo lleva el 100%. Los peajes, 45%. ¡Choreo! La nafta super, 37%. La premium, 35%. La taxi, 29%. Los subtes, 28,5%. Los colegios, 28%. Las prepagas, 15%. Las cocheras, 14%. Los vuelos, 12%. Es decir, todos suben al semestre arriba del 10%. Y en algunos casos llegando al 100%. Ayer el dólar, otra vez, un poquito recalentadito, 12,20. El dólar paralelo, obviamente. El otro sigue igual, pero 8,20. Pero 12,20 el paralelo. Ayer la soja cayó un poquito, 4,33 dólares, con 77 la tonelada, una caída de 1,5%. Después tenemos datos de, como todos los días, si uno revisa, a ver, paréntesis, mira, los últimos 15 días, las noticias económicas en materia de consumo, compra, venta, sectores, mercados, todos dan pésimos. Te va, pero... Lamento, pero no, no, a veces me da... Cosa que hay que explicar que todo va como el traste, pero es así, digamos, por ejemplo. Se venden, el dato de hoy, ¿no? Se venden 1.400 autos menos por día. 1.400 autos menos por día. Traduzcan esto en cantidad de laburo, por ejemplo, no solamente para las terminales, sino para las agencias de autos. Sí, ya están cortando en Panamericana. Los vendedores, hay un corte en Panamericana, desde las 5, otra vez lo de, lo de Gestam, debe ser, efectivamente lo de los autopartistas. La cantidad de vendedores de autos que no cobran comisiones, agencias que no pueden mantener a sus locales, es un boom. Ahora, fíjense que desde que se presentó el plan oficial, ¿no funcionó? Bueno, hubo 8.000 pedidos, ¿no? De gente para pedir préstamos, para comprar algo. Ah, sí, sí. O sea, que con el plan que presentó la Presidente hasta ahora, arreglamos 8 días de catástrofe. Claro. O menos, porque si estamos cayendo a menos, en 4.000 autos por día, imagínense. Y otro dato importante que da hoy el diario Cronista, también en materia de la economía de todos los días, es que las empresas han empezado a estirar los pagos. Ahora, el promedio de los pagos está en 100 días, para los proveedores de empresas, ¿no? Y bueno, obviamente, así es la recesión, señores. Bueno, y después, viste esta cosa que también pasa, que nosotros acá subrayamos todo el tiempo, de que hay cada día más controles para todas las transacciones económicas, desde la chip a la vaca, hasta todo, todo está bajo un control soviético, digamos. Bueno, esta vuelta es, el Cronista le pone en tapa directamente que es otro cepo, digamos, ¿no? Así es. Todas las ventas que haga el campo de granos deben ser registradas en la Comisión Nacional de Valores. Yo pregunto, de onda, ¿no? ¿Cuál es la misión de la Comisión Nacional de Valores? ¿Ustedes saben cuál es? No, yo no sé cuál es. Bueno, es la de regular en defensa de los inversores el mercado brusátil. Y esto es muy importante porque cuando, ustedes saben que en las bolsas se venden acciones de compañías que las compran accionistas ultramineritarios. Si vos querés ahorrar, no sé, si en mil pesos te compras acciones de Banco Galicia, la Comisión de Valores lo que hace es regular el comportamiento de la acción que vos compras del Banco de Galicia frente a los pequeños inversores que presenten los balances, las auditorías, es decir, un control sobre las compañías que cotizan en bolsa en defensa de las personas que sin estar en la compañía van y compran un bono o compran una acción. En ningún caso la Comisión de Valores tiene que ocuparse de registrar operaciones de los chacareros, ¿entendés? Pero bueno, ¿cómo andamos con el asunto de los buitres? Voy a pasar un dato. A ver, hoy hay una solicitada en todos los diarios argentinos firmada por este grupo llamado creo que se llama la Task Force. La Task Force. Bueno, en este caso se llama, sí, la American Task Force es una institución, una asociación, una ONG, un consorcio que agrupa a los afectados por el defuente argentino. Cariñosamente los buitres. Los buitres. No todos son buitres. Hay buitres y no buitres, ¿no? Hay personas, hay instituciones y hay buitres. Bueno, instando a la Argentina a negociar bajo el argumento de que estará la Argentina sentando las bases de un default. Se preguntan y advierten sobre sus consecuencias que por supuesto no hace falta que no las adviertan, ya las conocemos. Ahora, a mí me parece por lo que me contó anoche una persona muy importante. Ah, ¿sí? Que le dije, ¿por qué no contás? Y yo, no, porque yo no quiero ser y tiene razón, no quiero ser el que tenga que dar las malas noticias. No, no. Pero, a ver, yo voy a poner el término de pregunta. ¿Está la Argentina, el gobierno argentino, especulando con la tesis de un default controlado? o sea, un default cuyas consecuencias puedan ser atajadas. y acá les dejo la conjetura con la que les sugerí que abrí el programa. Me parece que algo de eso puede haber. Ah, ¿sí? O sea que, a ver, hoy estamos el 16 de julio. Sí. el día 30 o no sé qué vence el plazo para que la Argentina le pague a los bonistas que están en regla. Hasta el momento no ha habido aparentemente avances significativos en la negociación. La Argentina ha recibido y esto es poco menos que me consta ofertas como país, ¿no? bancos importantes para poner toda la guita para dejarnos de joder con los bonistas y comprar toda la deuda. Y que por el momento entiendo que la Argentina está perdiendo el tiempo pidiéndole apoyo al señor Putin, ¿no es cierto? Bueno, entonces me da la impresión que efectivamente puede ocurrir que la Argentina especule con algún grado de default frente a los bonistas buitre cuyas consecuencias puedo controlar. Lo vamos a discutir después con algunas personas inclusive con el propio Willy. Para cerrar esto y le meto un poco de pata les cuento que el sindicalismo impositor ya está definiendo un paro para el mes de agosto que el masismo va a adherir efectivamente a la policía local. Hay una polémica ahí. Ayer dijo Sergio Massa que no queremos obstaculizar ninguna medida para mejorar la seguridad. Vamos a hablar con él más tarde. Y ayer visitó al Congreso Judío Mundial el tema fundamental mañana es el Día de la AMIA, ¿no es cierto? No, perdón, mañana pasado. No, es el 18 de diciembre. Perdón, perdón, pasado mañana. Después les cuento algunas noticias políticas pocas. Tenemos la suma de un avión nuevo a la flota presidencial en el Muenos 737 que pertenecía a Aerolíneas. Se suma a la flota presidencial un avión del año 93 que pertenecía a Aerolíneas y ahora pertenece a la residencia. ¿Saben cuánto se ha gastado el gobierno en el fútbol este año? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mil palos. Ah, bueno. ¿Mil palos? Mil cincuenta millones de pesos. ¿Qué tal? Un dato, ¿eh? Bueno, y hoy está padronación el hecho de que el gobierno ha aumentado por encima de lo presupuestado el 32% de la policía oficial. Había un presupuesto y se gastó 32% más que más que eso. Bueno, finalmente les cuento que con esto cerramos que hubo ayer una cierta tregua antes de ayer mejor dicho entre realistas y palestinos tregua que efectivamente se rompió en el día de ayer así que continuan los ataques en la región un asunto que derivó de una serie de crímenes una situación muy complicada en el mundo y nada más con eso. Tengo una última de Maduro si ya quieren escuchar. Maduro el presidente de Venezuela estaba por anunciar ayer un anuncio de modificación del cepo cambiario de venezolano y unificar todos los tipos de cambios pero al final de un último momento parece que se arrepintió. Entonces le dedicó los temas el anuncio a los temas fiscales. Lo bueno es la convicción con la que gobierna. Es verdad. Está el pobre venezolano. Y está la diputada Machado que es una diputada opositora ya por la gente imputada por el delito de instigación pública. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, acá pasó lo mismo con un periodista en Santiago Alquero, pues, ¿no? Claro. Y no pasó nada. Bueno, señores, son los temas importantes de este día, miércoles 16 de julio. En síntesis. Esto fue lo importante. Buenos días, no todo lo importante. Falta mi resumen. Bueno, el resumen de María ¿qué hacemos, Santo? ¿Lo mandamos? Sí. Porque el palestero es importante. Marcelo, apúrate porque me están llamando de otras radios para salir a la S. Según de quién hables, María. Viene hablando de Zipolitaki, de Maradona, de todos los amigos. Marcelo, o te lo digo a vos o se lo digo a otras radios. Ya decido. No, no, después de las noticias. Bueno. Acepto, pero con tal de que no te vayas a otras radios. Mirá que me voy de vacaciones, Marcelo. No, no, que no. Bueno, después de las noticias. De seis y media pasadas, ¿eh? La temperatura en Buenos Aires es de ocho grados ocho décimo. Marcelito, a la mujer que le dice al palito querido para tu cumpleaños, que es el sábado, te voy a regalar una lámpara de aladino. Una lámpara de aladino. ¿Y para qué? Quiero una, quiero una. Para que guardes ese genio de porquería que tenés. ¡No! ¡Ya venimos!